Y bueno amigos, el día de hoy traigo la continuación de El Devorador de Medicina, desde su capítulo 17. Pero antes de comenzar, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Bueno, vamos a leer El Devorador de Medicina, el capítulo 17. Estoy en desventaja, la compatibilidad es muy mala, debe ser a causa del fuego. Al menos usa el Yajoban, posee un espíritu y lo maneja, independientemente de su naturaleza. ¿Yajoban? ¿Por eso él tenía más poder? Puedo intentarlo esta vez. ¡Ahora! Eso es el Yajoban. Esto, esto es... El poder de la protección. ¿Dónde está Wanag? ¡Ah! Me siento como si me arrancara un órgano. ¡Maldita sea! No es suficiente hacer que mi discípulo parezca un idiota. Ni siquiera sabes usar el Yajoban. Has sobrevivido un ataque como ese. Es porque es un erudito establecido que ha llegado lejos. ¡Ahora verás! Los restos ya no funcionan. ¡Ahora te llevaré con el Rey Lobo! ¡Mierda! ¡No iré así! ¡Maldición! Aunque tenga un buen cuerpo... ¿El dolor desapareció? ¡Aveidad! ¡Melocotón inmortal! Análisis del usuario completado. Hace mucho tiempo. El Rey Gong obtuvo la piel porque quería que nadie interfiriera en la libertad. Había diversos escudos del Ejército Celestial que no le afectaban. Soportó por 49 días en el Panguaro Celestial. A pesar de la presión de los cinco dedos de Tata Gata, la piel la resistió durante 500 años. Gong se hizo con las células porque quería una vida digna incluso después de la muerte. Ni la brujería más brutal utilizada por los mensajeros del inframundo no pudieron matarlo. Al final, el Rey Gong renunció a su capacidad de regeneración. Toma de Elixir. Navidad, melocotón inmortal, funcionamiento, regeneración y optimización de sus propiedades. Así es como Han Yul también consiguió lo que quería. Un órgano que se encarga de varios procesos metabólicos, entre ellos la desintoxicación. Hígado. El hígado recién obtenido de Han Yul se llenó con las energías del agua fría. ¿Esa energía? ¿Por qué este tipo tiene el aura del agua? ¿Quién es él? Bastardo. ¿Cómo pasó esta locura? No sé cómo sucedió. Me siento bien porque no hace calor. Ahora. ¿Cómo es posible? Han Yul, han Yul, han Yul, han Yul, abren los ojos. ¿Qué? Al fin, estás recobrando el sentido. ¿Qué diablos pasó aquí? ¿Por qué este lugar está lleno de la energía del agua? ¿Energía del agua? Di algo, Han Yul. ¿Qué desastre? Hablemos un poco. Dijiste que hay una bandera que actúa como control remoto de la barrera, pero ¿dónde está? ¿Qué es esto? Es un tesoro escondido. ¿Un tesoro? En pocas palabras, es una bolsa mágica diseñada para guardar cosas grandes y pequeñas. Es muy útil. Entonces, Yang Giyu debe tener una bolsa como esta. Oye, no es el momento de eso. Más gente debe estar viniendo. Espera, ¿a dónde diablos vas? ¿Qué estás pensando? Oye, si vienes aquí, verán el melocotonero. Dame un minuto. Golpe de viento. Gonadotropina. Defoliación. ¡Guau! Esto es... Absorbió el cuerpo e hizo florecer un nuevo frutal. Afortunadamente, no es demasiado tarde. Estuvo cerca. Cuando el melocotonero floreció, la barrera se abrió. Aquí no está. ¿Dónde demonios estará? Es un desperdicio. Si esa persona no hubiese sido un sabio de la naturaleza de fuego, habría podido producir nuevos frutos. Hablando de frutos, este melocotonero tiene un efecto medicinal especial. ¿Hay algo como esto? Bueno, es un tesoro tan raro y secreto que muy pocas personas lo conocen. No veo que nada haya cambiado en ti. No sé si la fruta todavía no era madura. No tuvo efectos medicinales. El efecto cambia según el tamaño de la fruta o el tiempo que ha crecido. Incluso ahora, si elevo el poder del Gon a través del hígado, la energía del agua aumenta. Quisiera saber qué pasará si como la fruta más vieja. Mira ahí. ¿Eh? Echa una mirada. ¿Es posible que el dios de la montaña salga? Cuerpo principal, alter ego. Eso es todo. No hay problema. Es cuestión de compartir tu alter ego. Sin embargo, para mantener un alter ego, se requiere un poder del Gon. ¿Están diciendo que tiene un apego parasitario a mí? No, no se puede evitar. Aunque vengas a la montaña, nadie te ofrece una mano. Ahora que he entrado en contacto contigo, puedo ver el modo a través de ti y pasar un buen rato. Bueno, está bien. Sabes muchas cosas. ¿En serio? ¿De verdad? A cambio, dame lo que puedas. Acepto. Toma esto. ¿Qué? ¿Jardín fresco? ¿Qué más es? ¿Es una cosa laica? No. No, esa sí. El maestro otorgando conocimiento. Desde hace mucho tiempo, incluyendo la península coreana, hubo una presencia que apareció en todo el este de Asia. Una raza fantástica con capacidad intelectual. Duende. Además de excelentes habilidades físicas básicas, nacieron con suerte y su naturaleza era excelente. Poseía una herramienta especial que hacía que sus habilidades fuesen aún más especiales. Se le conocía como garrote de duende. Es un garrote de duende. ¿Puedo usarlo? Creo que leí en el pasado algo como... No se puede escribir más que el duende propietario. Eso es cierto, pero este es un tesoro importante. Y el duende no podía cambiarlo por nada. Los garrotes de duende no se pueden hacer dos veces. ¿De verdad? La pérdida de cualquiera de ellos significa que el propietario perderá la mitad de su fuerza. Con esto puedes hacer que su dueño haga cualquier cosa. Pero si lo mantienes como está, significa que ni siquiera tú sabes quién es el propietario. Esto... Yo lo encontré por accidente. Bueno, no está mal. Después de escuchar la historia, ¿verdad? De todos modos, no esperaba demasiado. Estaba medio en broma. Me gusta. Vamos. Gracias, muchas gracias. Qué bien, es emocionante. Ahora... ¿Vamos a trabajar de jardineros? De camino, recogieron lo que Yang y Yu llevaban, que también era especial. Eres ahorrativo. Gané, así que todo es mío. Tesoro número dos. ¿Es importante? Con la cumbre del G-22 de Seúl, que se llevará a cabo el 31 de este mes, el gobierno ha hecho arreglos especiales para dar la bienvenida a los jefes de estado y funcionarios de alto arranco. Escuché que esta reunión es por eso. Lo harán en la Torre de Babel. ¿Babel? Oh, sí, la Torre de Babel. La Torre de Babel. Se dice que los humanos de la antigüedad la construyeron para alcanzar el cielo. Una gran torre sin precedentes. Aunque algo diferente de los mitos que se han transmitido, esta torre es un edificio que existió antes de que se cerraran las puertas celestiales. Estaba a punto de ser reconstruida por Babilonia, la antigua dinastía que había sido revivida en la era actual. Si las torres de Babel se reconstruyen con el Proyecto Babel, ¿se unificarán los idiomas del mundo? Las ventajas son innegables, pero las consecuencias también serán bastante grandes. En primer lugar, varias empresas de interpretación... Es otra historia mundial. Pensé que esto no tenía nada que ver conmigo para siempre. ¿Qué pasa? ¿No pareció un monstruo? ¿Eh? Baja del auto. Yo soy Yachion B. Me pidieron que actuara como tu ayudante por un tiempo. Muchas gracias. Sígueme. Tomaste prestado la autoridad. Ya sea que camine en la cuerda floja o obtenga ganancias, no es de mi incumbencia. Pero si mi nombre se enreda en tus cosas... Sí, seré cuidadoso. Eso fue rápido. Eso fue rápido. Yachion B. Debes estar pasando por un momento difícil. Disfasado. ¿La conoces? Bueno, un poco. ¿Puedes decirme su debilidad? A ella. Le gustan los hombres guapos. ¿Eh? Hace mucho tiempo, el famoso arquitecto de la isla de Jeju, Moon Doriong, el hijo de un hombre sabio llamado Moon Gokseon, se rumoreaba que era un hombre muy guapo. Y Yachion B. que era una chica ordinaria, por casualidad vio a Moon Doriong bañándose. En ese momento despertó. Aunque las puertas del cielo estaban cerradas. Cara, ojos, pecho... Estás mintiendo, ¿verdad? No es imposible. Escuché que a veces hay niños que se despiertan cuando su cuerpo y mente están conmocionados. Tales niños fueron sacados del mundo humano por los ancestros y criados. Dado que Yachion B. era de una femenina importante como Moon Doriong, Moon Gokseon aceptó a Yachion B. Y la audaz Yachion B. cortejó a Moon Doriong. Sin embargo, ¿no es como Moon Gokseon veía a Yachion B como alguien joven e ignorante? Entonces, ¿comenzó un amor imposible? No. ¿Hay algo que no puedo hacer? Entonces, daré un gran problema. En menos de 100 años conquistó la frontera de la isla Jeju. ¡Ayuda! Es el dinero que me pediste. ¿Cómo se siente arrancar una sola flor, hacer temblar el cielo y barrer el mundo entero? La llamaron la flor de la extinción. De pie, como el Señor Supremo, Yachion B. vistió formalmente azul y rojo para Moon Doriong. Pero Moon Doriong y su padre Moon Gokseon, temerosos de esta disposición a pagar, hicieron un plan para echarla. Cuando Yachion B. se preparaba para la boda soñando con un futuro feliz, la familia Moon rodeó la frontera de la isla de Jeju. El día de la boda no vino a buscarla. ¡Muere! ¡Flor de la extinción! Su amado Moon Doriong, fueron a los asesinos armados. Estaba furiosa. Incluso así te sorprendes, las habilidades de la flor de la extinción no irán a ninguna parte. La pelea de ese día se registró como una gran batalla en la que la isla de Jeju casi se hunde. Pero al final, la que fue derrotada fue la propia Yachion B. quien fue traicionada por el amor. Sé que te acercaste desde bastantes lugares buscando el talento de Yachion B. Refiriéndose a los rumores de que le gustan los hombres guapos, enviaron a los sacerdotes diciendo que se veían muy bien. Ninguno de ellos tenía las extremidades intactas. Si Varideji no hubiera intervenido, quizás Yachion B. sería tratada como un enemigo público, incluso en la península de Corea. Aun así, ¿no te sientes aliviado? No puedes infundir odio en Yachion B. ¿Por qué? Como sabes, tu apariencia es objetivamente... ¿Te gustaría ir de nuevo al monte, Wanek? Voy a quitar esto. ¡Cuidado! ¡Sálvame! ¿Qué estás haciendo? No, lo siento. ¿No vendrás rápido? Hay seis jardines de flores en el pabellón de la esposa. Cada uno está numerado, comenzando con el jardín de la infancia. Entre ellos... El único lugar donde puedes quedarte es el jardín de la infancia. ¿Es el jardín de la infancia, el lugar más bajo? Bueno, no voy a abrir preciosos materiales medicinales desde el principio. Dos soles. Pero, ¿por qué está todo tan desordenado? Parece que ha estado descuidado durante mucho tiempo. Cada puerta del jardín conduce a un tiempo y espacio diferente en algún lugar de otro mundo. De ahora en adelante, solo tienes que convertirte en el dueño de los seis jardines, cuidar los cultivos en el campo y proteger este lugar de las criaturas del otro mundo. ¿Dónde está el antiguo dueño de esos jardines? Este lugar ha estado cerrado desde la muerte del último dueño de los jardines hace 100 años. A medida que el mundo ha cambiado, el número de ancestros ha aumentado, la demanda de materiales medicinales desidificantes ha aumentado, por lo que el valor también. El jardín de la infancia, que fue cerrado hace 100 años, también ha sido reabierto. La señorita Yuwa también es muy ingeniosa. Pero eso no significa que debas trabajar sin paga. Cuando llegue la temporada de cosecha, habrá muchas cosas que volverán a ti, ya que no hay otras personas. Sí. Bueno, entonces... No... ¿Es japonés? No, no. Las historias pasadas de Yashinbi Ten cuidado, Parhan Yul. Si te equivocas aquí... Con cuidado. Yo... Te respeto. Te despertaste. ¿Eh? Han pasado aproximadamente una hora. ¿Qué pasó? Fue un golpe limpio. Es la primera vez que la veo a verse así, sin usar siquiera magia. No me digas que me has sacado una foto. Por cierto, mira esto. Incluso el jardín más bajo tiene unas semillas con un sabor y calidad excelentes. Por cierto, estaba mirando para ver qué tan bien estaba ordenado este lugar hasta la próxima cosecha. Si muestro mis habilidades, estoy seguro de que me dirán que cultivo plantas más valiosas. Por ejemplo, como mini melocotón. O... Algo más valioso. Tengo que usar este jardín para volverme más fuerte de lo que soy ahora. Para no sufrir como antes. En un mundo donde los ancestros rebeldes arrasan. Para que nadie toque a mi familia ni a mí. Con ese fin primero. ¿Qué debo hacer con este campo que ha sido descuidado durante mucho tiempo? Es un desastre. Está todo quemado. Bueno, entonces me estaba excediendo. Me salvaste la vida varias veces. Has trabajado duro todo este tiempo. Ahora... No puedo creer que me des un deseo tan sincero. Es solo una planta, pero puedo ascender al cielo sin remordimientos. Increíble. El melocotón era quemado que hubiera tardado un mes en solo un instante. Tú y tú. Despierta. Ejecución de los vientos de la luz solar. Artes del canto. Servicio de labranza. Ustedes dos la suman y el papel de rancheros. Esto es increíble. Manejar un espíritu de un árbol es una habilidad que incluso los eruditos de alto rango no pudieron dominar fácilmente. Me siento halagado. Necesito descansar un poco. Ahora usé demasiada energía. ¿Te gustaría comer un poco? Está muy maduro. ¿No? Es más grande de lo que pensaba. Parhan Yul, el dueño anterior del jardín de la infancia. El apodo es Gumijin. Estaba escrito ahí. Lore, mientras estabas desmayado. Ya veo. Por ahora, vamos a encontrar algo de energía a través de la respiración. Me esforcé mucho al restaurar el jardín. ¿Qué pasa? No estoy seguro. Definitivamente sentí los lados de la planta respondiendo a mi respiración. ¿En el piso? Aprovechemos las semillas que dejamos después de comer. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué es eso? Esto es una barrera dibujada con sangre. El rencor que procede de ahí no es normal. ¿Qué hay ahí abajo? Los latidos vienen de ahí abajo. Entonces, romperé esta barrera. ¿Esto es una habitación oculta? Parhan Yul, dueño del jardín de la infancia. Mi apodo es Gumijin. Ahora voy a hablar. Con el bien de la nueva generación de Corea. Quiero dar a conocer las atrocidades de la señorita Yuga. Yo soy Parhae Eun, señor del sexto jardín. Mi apodo es Gumijinin. Esto está dirigido al nuevo señor del sexto jardín. Para que sepa las atrocidades de la señorita Yuga. Un día. De regreso a casa después de despedirme de mis amigos. Accidentalmente entré en Xionang Dang. Y fui poseído por un fantasma. En un momento en el que no podía hacer nada, el erudito Nari pasaba por ese camino. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Alejó al fantasma, pero... Te rocí frijoles rojos, por lo que deberías estar bien ahora. Gracias. Pero los fantasmas se adhirieron a ti y tu sacro fue desgarrado. Si te quedas así en el mundo humano, serás perseguido por criminales o acosado por fantasmas errantes. Eso... Tenemos que dejar este lugar antes de que sufras un gran desastre. No te preocupes, conozco un buen hombre que puede ayudarte. Eso me llevó a seguir al erudito Nari y entré al pabellón de la señorita Yuga. Dijo que si cultivas el Tao y te dedicas a la práctica espiritual, puedes convertirte en un ser que trasciende a la humanidad. Como nativo de Beaumgol, en primer lugar, convertirse en un estudiante fue como recoger estrellas del cielo. Ah, es aburrido. ¿Cuál es la medicina de hoy? Como no estaba progresando, estuve haciendo todas las pequeñas tareas. Gradualmente me volví como una piedra rodante. Hasta entonces pensé que era inevitable. Pero no fue así. Cuando tenía unos 30 años, conocí a un niño como yo. Dijo que su sacro fue desgarrado y vino al pabellón. Las circunstancias que lo trajeron aquí fueron impactantes. Fue exactamente igual a como llegué aquí. Estaba poseído por un fantasma. No fue entrando en el Xiong Nha Dang. El erudito fue el que usó un fantasma. Me di cuenta entonces de que fue por eso que me atrajo aquí. No era solo una pieza. Una pieza adquirible o reemplazable que ha sido sacrificada porque unos pocos puedan vivir cómodamente. Después de conocer toda la historia, no podía vivir como un sirviente por el resto de mi vida. Incliné la cabeza y pedí a cualquiera que hubiera aprendido el atributo de la tierra que me enseñara. Sin embargo, incluso si aprendes a recoger polvo. Mi cuerpo que no tenía fuerza envejeció y se oxidó. Como si se burlara de esta apariencia, se me adjuntó un apodo. La figura doblada por la cintura debido al trabajo forzado. Dijeron que es como la hierba cola de zorro que crece en todas partes. Llegué a ser llamado Gumi Jin-in. Cuando eso pasó, realmente pensé en la muerte. Que no valía nada. Pero entonces... Sucedió un milagro. La señora Yuga me dijo que era una recompensa hacia mí por los sacrificios que ha hecho hasta ahora. Me otorgó la posición del señor del sexto jardín. Y el arte marcial del dragón de tierra que se transfirió en secreto de generación en generación. ¿Cómo podía no estar emocionado? Me comprometí a cumplir con la misión de la señora Yuga hasta el día en el que muera sin olvidar su gracia. Y desde ese día me dediqué a entrenar el arte marcial del dragón de tierra. Mi energía aumentaba día a día. Finalmente llegué al punto en el que estaba a punto de convertirme en un inmortal místico. Pero... En comparación con el nivel alcanzado, mi cuerpo se ha vuelto más débil. Solo entonces me di cuenta del secreto de las artes marciales del dragón de tierra. El efecto de impulsar la energía dada por las artes marciales del dragón de tierra es excelente. Pero esa energía no es mía. Me convertí en una estructura que fue absorbida por las plantas medicinales del sexto jardín a mi alrededor. Me he convertido en un abono humano sin darme cuenta. Y luego me di cuenta de que el fin de mi vida estaba cerca. He esto en la televisión, pero no sabía que esa persona estaba involucrada. Es asqueroso. Lo supuse, pero no hay nada especial. ¿Qué quieres decir? Es algo normal. Es un método que suelen usar para mantener sus cosas. ¿Estás diciendo que puedo volverme como este Gumijinín? Nunca aceptaré que me traten así. Y tienes las cualidades suficientes para perforar el enlace que contiene la sangre interna y la vida. No tengo dudas de que eres una persona talentosa que quemará este pabellón maldito. Para los jóvenes, que pueden estar en la misma situación que yo, dejo atrás un tesoro que robé. ¿Estas cosas que estaban junto con el testamento? Es un ginseng de rostro humano que fue cultivado por la gente al otro lado del mar. Mandragora. También se le llama ginseng del fantasma llorón porque grita como para quitarte el alma. Mandragora. ¿Y esto? ¿Por qué no hay nada escrito sobre esto? Es como un recipiente donde un sacerdote pone la fortuna. Es extraño. El latido del corazón no vino de una semilla, sino de esto. ¿Lo puede hacer crecer un poco? ¿Estás bien? Sí, me tuvo que golpear en la cara. Este chico se niega a crecer. Como si esta forma fuera absolutamente necesaria. ¿Qué demonios es este bastardo? ¿Este sentimiento familiar? ¿Es esto el mango de una espada? ¿Una espada? Entonces, ¿qué pasa con la hoja? No puedo creer que vengas a este lugar tan humilde en persona. Señora del palacio, hizo no kami. Singunju. Sé que es de mala educación, pero el asunto que me trae aquí es muy importante. Escuché que tienes el tesoro del palacio perdido o encontrado en un desafortunado incidente hace 100 años. Quiero que me lo devuelvas. La empuñadura de la séptima espada. Espada de siete brazos. La espada de siete brazos era un objeto extraño. Lo mismo que ocurre en Baekje, donde se fabricó la espada. Baekje fue originalmente un país que no pudo establecerse. Eso es porque de los tres reinos, solo Baekje no tenía ningún poder para apoyar en el establecimiento de un país. Silla fue el primero en ser establecido por Park Hyokyo-se, que tenía un físico regular. Koguryo fue establecido por Jummon el santo, el hijo de Lady Yuga, con las bendiciones de los espíritus y ancestros de la península coreana. Sin embargo, el rey Onjo estableció Baekje por el poder humano sin ningún poder o trasfondo. El rey Onjo despertó su físico terrenal y obtuvo el elemento oro tardíamente, y formó un arte marcial aprendiendo a manejar su energía por sí mismo. El rey Onjo era un ser humano, pero era un genio poco común. Baekje estaba en su apogeo temprano debido a la habilidad del rey Onjo. Pero con el paso del tiempo, debido a las pobres habilidades de los reyes sucesores, la caída de Baekje vino en consecuencia. Incluso sus rastros desaparecieron con el paso del tiempo. Solo quedó uno. Era comparable al genial rey Onjo, un príncipe sagrado que extendió el poder de Baekje al continente y al archipiélago. El rey Geong Chong-go. La espada de siete brazos fue una rara obra maestra hecha por ese príncipe sagrado. Los objetos preciosos que podían haber alcanzado las filas de los grandes objetos sagrados. Fueron irónicamente guardados en un remoto archipiélago. El hasta de la espada de los siete brazos. ¿No fue originalmente entregada con la hoja? Eso es también lo que sabemos de esta hora. En el pasado hubo un registro de que cuando el rey Geong Chong-go estaba a punto de entregar la espada al rey celestial, el mensajero que llevaba la espada se encontró con un desastre natural y murió. Afortunadamente, el barco donde se encontraba la espada fue recuperado sano y salvo. Pero solo la hoja de la espada fue entregada a nuestro país de origen. Así que, ¿lo que estás diciendo es que la espada de siete brazos en realidad tiene un asta? ¿Pero no es extraño? Parece que te acabas de dar cuenta de la existencia del asta no hace mucho. Así que, ¿por qué me estás interrogando sobre su paradero ahora? No he venido hasta aquí para hacer preguntas sin sentido. En nombre del santuario estoy aquí para proponer una lucha celestial dentro de seis meses. ¿Cuáles son las condiciones? Apostaremos la hoja de la espada de siete brazos. Si ganamos, por favor, permítenos tomar una cosa de las propiedades de la dama. Si el asta de la espada de siete brazos está en ese lugar, te prometo que solo me llevaré el asta. Por supuesto, también te prometo la confidencialidad de lo que vi dentro de tu propiedad. De acuerdo. Sin embargo, permítame llegar a una condición más. Seis meses después. ¿Te has enterado? ¿He oído que transmitirán la próxima lucha celestial en vivo? La misma dama Yohua dijo que quería revelarlo. ¿Pero por qué lo están transmitiendo? Aunque será divertido verlo. Estamos casi en el sexto jardín. Para no causar discordia al señor del sexto jardín mientras comprobamos su progreso, no hagan ningún alboroto mientras lo visitamos. Sí, sí. ¿De verdad? ¿Este era un lugar desolado no hace mucho? Los invitados están aquí. ¡Qué grosero! ¿Estás relajado comiendo un melocotón oriental? El señor Lee Eung está en el rango de inmortal celestial. ¡Muestra algo de respeto ahora! Encantado de conocerte. Soy Parhan Yul. Estoy a cargo del sexto jardín. Soy Lee Eung. Estoy aquí para informar sobre el progreso del jardín. Pero... ¿Pero por qué nuestros juniors me obligan a llamarte de mi señor? Información. Parhan Yul. 23 años. Seudónimo. Sin asignar. Seguido de sin asignar. Rango no asignado. Tipo de físico espiritual. Elemento tierra-madera. Logros de discípulo. Inmortal celestial. Técnica. Daga de viento de luz solar. Encanto otorgado. Pasos de brisa. Y otras dos copias de muerto. ¿Es un inmortal celestial? ¿Una pelea celestial? Actualmente recibiendo un castigo. Eso es lo que dicen. Desde el rango inmortal celestial hasta el rango inmortal supremo. Dos jugadores de cada rango se enfrentarán al bando japonés. Ni siquiera sabía que tal evento estaba programado porque no salgo a menudo. ¿Tú también estarás en el partido? ¿Tú también estarás en el partido? Bueno, las cosas salieron así. Y aún. Se dice que durante la guerra de Corea despertó su físico espiritual debido al shock de perder a su familia en el bombardeo. Y más tarde entró en el pabellón de la Dama Yuga. Aunque podía ser menospreciado como Gumi Jinin. Tenía habilidades y era una persona con talento que brilló después de conocer a un verdadero maestro. Sin embargo, no puedo confiar en la mayoría de los inmortales. Me parece bastante divertido que puedan notar su sinceridad. Antes se disculpó inmediatamente por el mal comportamiento de los demás. Taoista Park, espero que no te enfades. ¿Señor? Después nos ofreció que llamáramos a otro hermano. No puedo creer que vayas a participar en la lucha celestial. Apuesto que eres uno de los inmortales celestiales más fuertes. Aunque todavía me falta, la señora me dio la oportunidad de participar. Además, el mejor inmortal celestial es... Gochawul. Está a punto de convertirse en un inmortal puro. Se dice que está emparentado con el hijo de Lady Yuga, el rey Dong Myeongseon. El inmortal puro es de sexto rango entre los rangos inmortales. Tuve suerte de estar en una pelea celestial con alguien así. Gochawul. Como todos saben, el santuario aceptó nuestra propuesta. Los mortales lo apoyan tanto porque mataron a unas cuantas criaturas. Si juegas un papel activo en el tema del orgullo nacional, podrás recibir más adoración y alabanza que esa zorra llamada Shin So Min, una discípula de The Taiba Egg que apenas mató a una criatura. Mi señora, espere. ¿Qué pasa? ¿Cómo me ha encontrado el señor del sexto jardín? Es insolente. Dile que espere porque vamos a tomar el té familiar con gachetas. Bueno, él dijo... ¿Qué? Esa cosa... ¡Grosero! ¿Ese novato se atrevió a desafiarme? ¿Cómo se atreve? Gochawul, inmortal celestial. Tal y como yo lo veo, no creo que sea malo tratar con él. ¿Qué? Hay un rumor de que te quedas en el rango de inmortal celestial a propósito porque tienes miedo a competir con inmortales puros en esta lucha celestial, ¿verdad? Goh Hyun-Wa, inmortal puro. Si no te gusta que circulen esos rumores, ¿por qué no aceptas este atrevido desafío y demuestras tus habilidades? Hyun-Wa, tienes razón. Perdón. ¿Puedes competir con el señor del sexto jardín? No. No. Señor del sexto jardín, Park Hanyul. No me culpes si te quemo en agonía. Me mira como si fuera a matarme. Acabo de solicitar combate. Bueno, es beneficioso para mí si su juicio racional se nubló por estar enojado. Batata por una participación en el rango inmortal celestial. ¡Comiencen! Por cierto, inmortal puro, inmortal celestial, inmortal supremo. ¿Por qué hay tantos? Me duele la cabeza. Ahí es cuando me necesitas. Términos del devorador de medicina del maestro Wanak. Persona normal, ordinaria, mortal ascendido del primer rango, alto rango inmortal, rango 2, gran inmortal, rango 3, inmortal místico, rango 4, inmortal celestial, rango 5, inmortal puro, sexto rango, inmortal espíritu al séptimo, inmortal divino octavo, inmortal supremo máximo, rango inmortal. ¿Crees que puedes detener mi ataque con tu escudo de hojas? ¿Con ese escudo que se está quedando sin hojas? No dejaré que te diviertas con esas hojas nunca más. ¡Gamberro! ¡Este es tu fin! Lo siento, pero ya está completamente cargada. Ejecución de los vientos del sol. Estrella de las artes del canto. Creo que eres tú el que va a ser ejecutado en su lugar. ¡Explosión solar! Esto no es un simple escudo. Está absorbiendo mi poder. Perdóname por mi grosera intromisión. Pero no puedo dejar que perdamos a un niño cuando el ganador ya es evidente. Damn Doc. ¡Todavía puedo hacer más! Madrina. Estoy seguro que esta es la victoria del Taoista Park. Yo, con mi talento, nunca haré que este pabellón se avergüence. De acuerdo, si tú lo dices, supongo que tus talentos son precisos. Señor del Sexto Jardín, ven aquí. ¿La señora Yugo aceptará la derrota tan fácilmente? ¿Quién demonios es él? De acuerdo, ¿qué tipo de entrenamiento has estado haciendo durante seis meses? Debo haber sospechado de mi inusual desarrollo. Debido a la rareza del elemento madera, su ritmo especial de artes marciales es rápido. Sé que usted, mi señora, me trajo para cultivar algo. Si lo desea, puedo ordenarme que cultive ese algo ahora mismo. Si confías en mí, nunca te traicionaré. Qué atrevido por tu parte. Así que, eso es lo que has estado pensando desde que entraste aquí. Pero por ahora, solo piensa en la competencia. Pensaré en dos lugares para ti. Estaré esperando. Bien, ya puedes irte. Tengo algo más que preguntarte. ¿Puedo salir un momento? Cuando me dijo que alguien me acompañaría cuando saliera, no esperaba que fuera él. Señor, ¿puedo preguntarle su nombre? No, no me he presentado. Me llamo Damdeog. Puedes llamarme Deoghyun cómodamente. ¿Damdeog? ¿Wangaito? ¿El grande? Con razón se ve tan carismático. Hay muchas cosas interesantes aquí. A diferencia de cuando apareció por primera vez, es realmente flexible. ¿Qué es esto? Señor, ¿quieres una bebida de fresa y plátano? ¿No? Hola, una bebida de fresa y plátano, por favor. Y esto, y esto también. Aunque a veces oigo hablar de las situaciones en el mundo humano, son incomparables con esto. Me alegro de que te diviertas. He oído que los viejos inmortales a veces vienen a menudo al mundo humano. ¿Has estado aquí antes? Sí. Cuando morí por primera vez en el mundo humano, me convertí en inmortal con la ayuda de Lady Yuga. Pero me sentí devastado al descubrir que viviré en el reino inmortal y no en el mundo humano. Es cierto que Wangaito, el grande, murió prematuramente. Debe haber tenido muchos remordimientos en el mundo humano porque tuvo muchos logros en su vida. Con todo el mundo humano usando mi nombre, quería que todos me recordaran incluso después de mi muerte. Ahora que lo pienso, era un sueño incumplido de mis días de inmaturez. Mientras estaba en el reino inmortal, no dejaba de pensar en las cosas que me perdía y lamentaba de no haber hecho ninguna de ellas. Al final, solo era un vestigio del pasado. Aunque no fuera yo, ustedes crearon un mundo tan maravilloso. Esa fue una larga charla. Gracias por escucharme. Gracias a ustedes, pude disfrutar de un recorrido por el mundo humano, me antojo. Ni la menciones. Jack-hyun, si vamos por aquí, podemos ver a Wang Hamun. ¿Qué están haciendo allí? Parece una protesta. El sacrificio humano es un asesinato. ¿Una protesta? Detengan el acto incivilizado de sacrificar a los vivos. El sacrificio humano es de asesinato. Condena a este régimen esclavista por ignorar los derechos de las personas. Sea el rey dragón o lo que sea, detengan los sacrificios de este año. ¿Sacificios humanos? Ay, Han-Yul, ¿estoy entendiendo la escena que estoy viendo en este momento? No puedo creer que el jefe del país sacrifique viva a su gente. ¿Cómo puede existir un ser hijo de puta? Esto no puede ser. Vayamos al jefe del país ahora mismo. Espera, ¿qué? ¿Eh? De repente se hizo de noche. ¿Inclusión Solán? Han-Yul. Protege a la gente aquí ahora mismo. ¡Rápido! ¡Ah! ¡Sálvenme! Estos seres que no conocen su lugar. Estos seres que no conocen su lugar. Y aún sin Ae. ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Tú! ¡Hijo de puta! ¡Por favor, sálvame! ¡Sálvame! ¡No! Estos bastardos. ¡No esperaba que estuvieras en un lugar como este. Eres un vagabundo en un mundo equivocado. Tomaré tu vida. En el nombre de Wal-Bin. ¡Qué montón de mierda! Esta energía. Así que eres uno de los agentes de ese algo, Neucha. Estoy seguro de esta... Estoy seguro de esta desagradable energía, Yin. Y esa mujer la he sentido desde... ¿Mujer? Bueno. Y esa mujer la he sentido desde que la estatua fue volada. Ella me está mostrando abiertamente la intención de matarme. Ya que es mujer, bueno. ¿Era cercana a Yangi Yu o algo así? Habla todo lo que quieras. No importa lo que pase, te haré pagar tus crímenes con tu vida. ¿Pagar por mis crímenes? No me hagas reír. Los que tienen que pagar por los crímenes son ustedes, ¿no? ¡Ustedes, gentuza! ¿Qué están haciendo? ¡Suelten a Deoxini ahora! ¡Desgarra a los miembros del hombre! ¡Que mató a mi querido esposo! Esos Deoxini son realmente espíritus malignos, así que es difícil deshacerse de ellos con estos árboles. Hay muchos de ellos, así que es ineficaz usar el abanico del zorro de nueve colas. No pensé que yo estaría usando esto. Me alegro de haber comprado primero la pipa de fumar corta en el mercado. Droga consumida. Y estos. Propiedades de la droga mandrágora. Mejora de la fuerza muscular y de la resistencia muscular. Mejora de la concentración. Nervio sensorial y reflexivo maximizado. Activación maximizada de las células musculares. ¡Idiotas! ¡No echaré de menos a ninguno de ustedes! Por muchos árboles perseguidores de fantasmas que haya. Será como pinchar una roca con un palillo. ¿Qué están haciendo? Adelante y suelten más Deoxini. Y atrapen esa mosca. No puedo mover mi cuerpo. ¡Sálvame! ¿Qué es esto? ¿Crees que estoy tan loco como para jugar a las espadas contigo? Quizás este humo... Droga consumida. Propiedades de la droga mandrágora. Por mi parte la desintoxico con el hígado y aprovecho de buena madera. Pero para ustedes será veneno. El humo de segunda mano es así de espantoso. ¡Padre! ¿Padre dices? Esta voz... ¿Se refiere a este hombre? ¿Por qué? ¿Ese es? Rey celestial Neucha. Y bueno, ahora sí lo voy a dejar por aquí. Nos vemos en el capítulo 25. Y eso es todo por ahora. Bye. Dice 23. Chau. ¡Gracias!